Y muy buenas a vos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer un ascensor con placas de presión. Y ahí lo tenemos, gente. Bien, como veis, es muy rápido y no gasta casi nada de resto. Vamos con el tutorial. Bueno, bueno, gente. Así se colocan los pistones, ¿vale? Vamos a ir colocando dos pistones pegajosos así, ¿vale? Y los vamos a ir intercalando, por lo tanto, estos no irán, ¿vale? Vamos a subir un hueco y los dejamos libres y ponemos dos encima, ¿vale? Delante de estos dos pistones pegajosos vamos a poner dos normales, ¿vale? Tal que así. Así y así. Bien, en estos huecos no necesariamente tienen que ir bloques, ¿vale? Y aquí vamos a poner a un bloque de distancia, ¿vale? Nuestra placas de presión. ¡Perfecto! Bueno, ahora lo único que toca es hacer esta subida, ¿vale? Vamos a poner dos vallas, dos placas de presión, ¿vale? Yo las pongo de hierro, pero pueden ser de otro material, ¿vale? Yo las pongo de hierro por decoración, ¿vale? Las podéis poner de madera, de... Bueno, de madera no os lo recomiendo. Os recomiendo ponerlas de piedra, ¿vale? Porque las de madera ya sabéis que son un poquito más lentas. Entonces subimos con esto así hasta arriba, ¿vale? Hasta donde queramos. Yo le voy a subir uno más porque vamos a ir al final a un circuito opcional aquí arriba para que no nos reigamos. Ya que es tan rápido, gente. Y bueno, vamos a empezar con el circuito, ¿vale? Vamos a llevar la corriente a partir de estas dos placas de presión. Como veis. Y irá directamente así, ¿vale? A ver, por aquí. Por aquí. Y nos lo llevamos hasta aquí arriba, ¿vale? Bien, yo recomiendo que pongáis aquí... Un repetidor a dos tics, ¿vale? ¿Por qué? Para que os dé tiempo a posicionaros bien, ¿vale? Que no salga inmediatamente. Bien, esto lo vamos a subir por aquí, por aquí. Y como veis, esto si yo pulso ahora... A ver... Vale, volverá. ¿Esto cómo funciona? Yo con esto, dando las placas de presión, le di corriente a estos pistones de aquí, ¿vale? Pero a estos pistones, yo no los estoy dando corriente. A estos pistones les está dando corriente estas placas de presión que tengo pulsadas, ¿vale? Y entonces al pulsarlo, vienen y se extienden gracias a esto, ¿vale? ¿Veis? Por eso es muy importante que yo me ponga en el medio. Le retiro, se quitan y se vuelve a retraerse, ¿eh? Perfecto. Bien, ¿ahora cómo vamos a subir nuestra corriente? Pues muy sencillo. Ponemos un repetidor a un tic. Subimos por aquí. Y así vamos a ir repitiendo todo el proceso, ¿vale? Ponemos un repetidor a un tic. Subimos la corriente por aquí. Y aquí otro repetidor. Y así es, gente. Así es sencillito. Como veis, no tiene nada y no gasta apenas recursos. Y ahora vamos a probar a ver si funciona, ¿vale? Antes de nada, vamos a poner un circuito opcional, ¿vale? Que yo lo recomiendo bastante. Y lo vamos a poner aquí arriba. A ver. Aquí. Aquí. Perfecto. Vamos a poner dos pistones pegajosos con bloques, ¿vale? Para empujarnos cuando lleguemos arriba y hacer que no nos caigamos hacia abajo, ¿vale? Y lo vamos a poner a dos tic, ¿vale? Es muy importante que vea dos tic. A uno también funciona, pero no es seguro de que os ponga ahí, ¿vale? Vamos a probarlo. A ver si nos lo mudeamos. Y... Perfecto. Uy, por algún motivo no me he empujado. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, claro, claro. Si no le ponemos corriente... Jeje. Vamos a probarlo, gente. Perfecto. Oh, yeah. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Y... Ya sabéis. Like y favoritos. Chao. Boom.